Las personas que están asistiendo a esta conferencia y las personas que estamos hoy acá, disfrutamos de circunstancias únicas, de acceso al conocimiento, de acceso a la cultura, de acceso a este network de personas increíbles y mi meta hoy es transformar ese privilegio en solidaridad y tratar de conectar a este colectivo de personas acá con causas políticas que nos ocupan hoy. No me quiero referir solo al internet por el internet o a la tecnología por la tecnología, porque sin las personas y sin hacer algo positivo por las personas son únicamente conceptos vacíos. Esta es una foto de personas protestando por internet accesible en Hungría el año pasado. Pero muchas veces a mí me preocupa que protestemos solo el acceso por el acceso y que despojemos la lucha por el acceso con otras luchas políticas que deben estar conectadas con esto. Y me quiero referir aquí a los 43 estudiantes desaparecidos en México. Me quiero referir aquí a los 147 estudiantes asesinados en Garisa, en Kenia. Me quiero referir aquí al 6.5 millones de refugiados sirios. Me quiero referir aquí también a Snowden y a Carmen Aristegui y a otras personas que luchan por el acceso a la información, que no solo se refiere a la plataforma o a que la internet no esté accesible para todos o no, sino que se refiere a ir un paso más allá y activar el acceso a la información de otra manera. Todas estas causas, todas estas causas tristes, no se pueden desconectar de las cosas por las cuales luchamos. Y nuestro movimiento al conocimiento libre no se puede aislar de estas realidades. Tampoco se puede aislar de estas realidades, las causas que llevan a las personas por protestar en las calles. ¿Y por qué lo estoy diciendo a ustedes? Yo trabajo con el fundador de la web, con el creador de la web, y algo que siempre tenemos como el norte de nuestro trabajo es el respeto a los derechos humanos. Sin el respeto a los derechos humanos de una forma universal y a todos los derechos, no únicamente solo a las libertades políticas, sino también a los derechos económicos, sociales y culturales, la web se vuelve solo un espacio para anuncios, para comercio, pero no se pone a la persona desde el centro. Y aunque tenemos un robusto sistema internacional de derechos humanos, nos estamos preguntando si ese marco de derechos humanos, el cual hemos construido con mucho esfuerzo, y luego de terribles guerras que devastaron a la humanidad, es suficiente para cubrir todas las necesidades que tenemos. La sensación que tenemos todos, luego de las revelaciones del caso Snowden, es que hemos perdido territorio. Es que ese espacio democrático que todos teníamos acceso a, se ha militarizado, comercializado, en detrimento del interés público, se ha reconcentrado, y hemos perdido la capacidad de realmente cambiar cuestiones en él. Entonces, ante este momento crítico en el que estamos perdiendo terreno para las libertades de Internet, la propuesta que tenemos nosotros desde, con Tim Berners-Lee y con otro grupo de pensadores y de activistas en el espacio, es darle un update, es renovar el marco internacional de derechos para introducir nuevos derechos. No estamos modificando los derechos que ya gozamos, sino que estamos buscando la forma de explicarles a todos que esos derechos, que esos derechos deben ser interpretados en cierta manera en este nuevo siglo. Y algunos de ellos son un poco provocativos, algunos de ellos van a ser debatidos intensamente, pero todos ellos buscan adaptar nuestro marco a las realidades que tenemos hoy. El primero es el derecho al acceso a Internet. Pero, ¿qué acceso estamos hablando? Estamos hablando del acceso a una app, a una app que me permita solo buscar en una plataforma, o estamos hablando del acceso completo al universo de conocimiento colectivo que todos hemos creado. Nosotros, por lo que abogamos, es porque todas las políticas de acceso a Internet sean de todo el Internet, para todas las personas y todo el tiempo. Pero también el derecho a la neutralidad en la red y que ese derecho sea sin fronteras. Hemos escuchado con preocupación como muchos gobiernos quieren crear una Internet doméstica, como la tenía Cuba o la tiene Cuba aún justificada en el embargo. Cómo muchos países quieren crear una Internet del halal Internet, que solo permita acceder a ciertos contenidos que son adecuados para ciertos grupos religiosos. O cómo otros países quieren, o cómo se puede modificar como geolocalización de contenidos, hace que no, en ciertos países, en ciertos contextos, no esté accesible para todos todo el conocimiento. El derecho al acceso que predicamos, entonces, busca que todos podamos participar, sin importar nuestra ubicación geográfica, sin importar nuestro estatus socioeconómico. Otro derecho que hemos pensado, es el derecho a colaborar y participar en línea. Hemos visto cómo en muchos países hay una gran barrera, que es más allá de la barrera de poder pagar el acceso a Internet, sino que es la barrera de poder contribuir a la plataforma de una forma que tenga significado. Y esto incluye el derecho a recibir una educación distinta para este siglo, una educación que nos permita codificar, una educación que nos permita acceder a las tecnologías y a los conocimientos, a las técnicas, que hagan que nuestra participación en la web no sea solo de leer y consumir, que no sea pasiva. Otro, y un muy controversial derecho para todos los wikipedianos, es el derecho a la verdad y el derecho a verificar datos. Tim Berners-Lee y otros en el espacio estamos muy preocupados de la constante propaganda que invade Internet, y cómo de alguna forma la manipulación mediática que había offline se ha transferido a Internet. Y hay muchas mentiras, muchos ciclos de ignorancia que se repiten usando las plataformas web. Entonces, queremos ver si podemos abrir el debate al derecho a la verdad. Y el derecho a la verdad y el derecho a datos verificados, también se conecta con el derecho, con toda la labor que hacen los whistleblowers, y con el debate de la secretividad, y con el debate de qué datos como ciudadanos tenemos derecho a acceder. Otro derecho, y es un derecho crucial para nosotros, es el derecho al anonimato y a estar libres de vigilancia masiva. Estaba un poco decepcionada tratando de editar Wikipedia usando Tor, porque Tor es mi plataforma que uso como el default para navegar en Internet, y no pude. Y es una preocupación que no podamos formar opiniones de forma anónima en línea, y me imagino que ese es un debate que ustedes tienen también como comunidad. La libertad de… el abogar contra la vigilancia masiva ha sido la campaña más visible en los últimos 24 meses, pero a mí me preocupa que sea la única demanda que tengamos, y que sea la única cuestión a la que nos opongamos. Y la otra preocupación que tenemos en este derecho es que sea limitado la vigilancia masiva estatal. Hemos visto en muchos países cómo la vigilancia a escala masiva también se da con propósitos comerciales, para monitorear comportamientos, para vendernos más cosas básicamente, y para modificar comportamientos hacia consumo, que no necesariamente es en el interés público, y del cual nos damos menos y menos cuenta. El otro derecho, que es un derecho que se conecta con esto que les estaba hablando, y que es tan obvio, es el derecho a nuestros propios datos. Tenemos el derecho a nuestros propios datos, incluye no solamente el derecho a la propiedad de nuestros datos, sino también el derecho a exportar nuestros datos, el derecho a sincronizar nuestros datos, el derecho a almacenar nuestros datos y tener absoluto control de los mismos, y el derecho a colectivamente explorar nuevos modelos para usar y sincronizar nuestros datos, cooperativas de datos para otros usos, estaría entre esta nueva forma de ver las cosas. Y también el derecho a acceder los datos, que sean relevantes para nuestras decisiones de interés público. Aquí incluimos todo el Open Data Frame. Y el otro derecho, es el derecho a disentir en línea, el derecho a ofender y ser ofendido. Este también es un derecho controversial. El problema que tenemos es que al abrir, al estar en una plataforma compartida globalmente, se opta por censura previa en lugar de apertura como el estándar en ciertos contextos políticos. Y el problema, la realidad a la que esto lleva es, entre más protecciones a personas que se sienten ofendidas en línea creamos, creamos más barreras para el flujo libre de la información. Esta es solo una propuesta, esta es una propuesta que va a ser debatida extensamente, y esta es una propuesta con grupos opositores organizados que van a decir, no, pero los trolls, no, pero los ateos, no, pero se ofende mi religión, no, pero se ofende mi identidad y demás. Entonces, ¿cuál es el balance? Esas son las conversaciones que tenemos que tener, y esas son las conversaciones que preferimos nosotros que las tengamos en plataformas abiertas y deliberando extensamente que sean conversaciones que se lleven a cabo en cuartos cerrados por gobiernos que tienen como último gol controlar a la población. El otro derecho es el derecho a organizarnos en línea, y este va conectado con el derecho al anonimato también y con el derecho a participar. Y qué mejor ejemplo de organización en línea que Wikipedia, pero también son ejemplos de organización en línea cuando distintos colectivos se organizan para salir a las calles a una protesta, cuando distintos colectivos se organizan para boicotar ciertos productos, cuando distintos colectivos se organizan para exponer corrupción, como la corrupción de hacking team que hemos visto en los últimos días. El otro es el right to hack, el derecho a hackear. Y es un derecho súper controversial, y es un derecho… Bueno, aquí yo pienso en todas las cosas que teníamos prohibidas hace 300 años, hace 200 años. Por ejemplo, hace 200 años las mujeres en la mayoría de las partes del mundo no podían votar. Y aquí es el tema al que me refiero de ganar nuevos territorios, y de elevar nuestras demandas para que no se limiten a no, déjenos de espiar, no, déjenos de censurar. Tenemos que movernos a espacios en los que ganemos como ciudadanos, que ganemos de vuelta el control que perdimos sobre las cosas. Y el derecho a hackear es ese derecho que todos deberíamos de tener a entrar y poder explorar el código. Este también va conectado con el derecho a poder participar de una forma significativa en la cultura de nosotros. Y no podemos analizar el código si no sabemos cómo está compuesto el código. No podemos saber cómo está compuesto el código si no sabemos leer y escribir, y eso nos regresa a los derechos fundamentales. Pero el derecho a todos a entrar, explorar cómo está algo hecho, explorar el código, es claro siempre con la salvedad que sea en el interés público y para propósitos no comerciales. Pero también el derecho, el know-how, saber cómo están hechas las cosas. Nosotros ahora vamos, y en la transición hacia la internet de las cosas, por ejemplo, vamos a tener a nuestro alrededor tecnología inteligente que no tenemos ni la más remotidad como funciona. Y por las leyes de secretividad que protegen a las compañías más que a las personas, los consumidores y los usuarios en general estamos totalmente desarmados. Si podemos tener una televisión que se active sola y que me espie todo el tiempo en mi sala, sin saber y sin tener la más remota idea de cómo funciona. O puedo tener un teléfono que su micrófono se active mientras yo creo que tenga una conversación privada sin que sepa cómo funciona y sin que sepa que hay backdoors instaladas en el mismo. Entonces, el derecho a saber cómo están hechas las cosas es un derecho fundamental para el futuro que viene. Y también tener las habilidades técnicas para entender, usar y trabajar en estas nuevas herramientas. Este derecho para mí es uno de los más importantes para todos, pero especialmente para Latinoamérica. El derecho a tener soberanía tecnológica, el derecho a tener nuestros propios sistemas como nos comuniquemos, el derecho a crear nuestras propias plataformas. Vimos cómo el siglo pasado se caracterizó por la concentración mediática y por cómo monopolios mediáticos y cómo monopolios en general controlaron todos los debates, controlaron en países como este, los monopolios de los medios ponen y quitan presidentes. Al retener nuestro derecho a la soberanía tecnológica, el poder nosotros tener nuestros propios sistemas de correo, nuestros propios sistemas de telefonía, nuestros propios sistemas para crear nuestro propio software y hardware. Vamos a preservar la libertad de comunicarnos en el siglo XXI. Y también el derecho a almacenar nuestros datos. Claro, es complicado, claro, lleva recursos, claro, podemos decir, oh, no tenemos el mismo nivel de avance, no tenemos que hacerlo con la última tecnología disponible. O sea, yo recuerdo que hace 15 años nos comunicamos perfectamente bien usando nuestros propios servidores y nuestros propios sistemas de correo. No había Gmail, no había YouTube, no había Twitter, y no hacía una gran diferencia que no existiera. Y nos hemos vuelto tan dependientes a tecnologías que no podemos controlar y que están gobernadas por otras leyes que no son las propias que estamos haciéndole el negocio a otras jurisdicciones, básicamente, a costa de nuestros datos, a costa de nuestra libertad. El siguiente que nos gustaría haber traducido en derecho es cristalizar las libertades de free software para todos. Las libertades del software libre y establecer el software libre como el estándar que los estados se deben ajustar. Las características del software libre deberían de ser las características del software, punto. Y eso es algo por lo que vamos a abogar. El otro es una de las batallas más complejas, pero también es una de las batallas que une a más gente. Y es el derecho a crear nuestro propio conocimiento, acceder al conocimiento de forma libre y a compartir nuestra cultura. Como todos saben, el sistema de derechos autorales es absolutamente proteccionista y busca precisamente lo contrario, busca bloquear la creatividad de los usuarios y privilegiar monopolios de conocimiento, busca hacer tan caro el acceso al conocimiento que no sea disponible para todos y crear nuevas barreras de exclusión y busca criminalizar el compartir nuestra cultura. Creo que esa es una de las batallas más difíciles de ganar, porque ya está tan avanzada que va a requerir un cambio radical en nuestra economía y va a requerir un cambio radical en la forma que hacemos política para cambiarlo. Bueno, y para cerrar esta introducción a los nuevos derechos que queremos promover, yo lo que quiero hacer es como un llamado para ver todos estos derechos que les comenté, no en una forma aislada de los problemas sociales y de los problemas políticos que tenemos, sino que en una forma conectada. Muchas veces la gente en los medios y tal suele decir que estos derechos son para sociedades avanzadas, son para sociedades que ya superaron la pobreza, son para sociedades que… son para los nórdicos, son para los europeos, son para los americanos, pero estos son problemas muy del sur y son problemas muy de nosotros y si solo hacemos lo que hemos hecho con todas las demás políticas de copiar modelos que no ponen el interés de nuestra gente en el primer lugar, vamos a estar… no vamos a poder aprovechar y ser partícipes de la cultura del siglo XXI, sino que vamos a ser simples consumidores, puntos de datos y completamente irrelevantes para los desarrollos de este siglo. Por supuesto, la lista de cuestiones que están aquí es solo una propuesta en desarrollo por un grupo de personas y por supuesto va a incorporar muchas más conversaciones, esperamos que todos ustedes sean parte de esa conversación que vamos a lanzar pronto y pues dejo el piso abierto a comentarios, a críticas y a que participemos todos de esto. Gracias. ¡Gracias!